que tal soy su amigo Fuspata y estan en su canal de cocina toque y sazón y hoy les voy a preparar una receta que me han estado pidiendo a través de las redes sociales birria que tal chicos se les voy a explicar paso a paso para que despejen todas esas dudas que necesitamos cuento con aceite de oliva cantidad necesaria aquí tengo sal que no se me asusten chicos no es toda esa solo la que necesitemos aquí cuento con la mitad de una cebolla de corte en grosso modo que va a ser para nuestro adobo que prácticamente va a ser de puros chiles secos chequen aquí tengo cinco chiles guajillo cinco chiles mirasol unos tres pequeños chiles pasilla y ese toque picante que le va a dar nuestros chilitos de árbol cinco son suficientes vamos a elaborar lo que es un saco de especias conformado por laurel clavos de olor orégano comino entero aquí tengo tres dientes de ajo que se observan bien no los peleen así es suficiente para ese aroma característico un toquecito herbáceo de cilantro y la mitad de una cebolla que si se dan cuenta está totalmente en quemada en los términos gastronómicos se le conoce como ómnium brulee se voy a quemar así de fácil da un buen sabor ahumado aromático como no tienen idea y nuestra carne para nuestra birria carne para desagradar así de fácil kilo y medio es suficiente empecemos lo que haremos primero es armar nuestro saco de especias aquí en nuestra cebolla lo que vamos a hacer es incrustar nuestros clavos de olor porque es importante incrustarlos para que el momento que estén en nuestro saco de especias ahí en el agua hirviendo con nuestros ingredientes estos no los rompan chicos salen para evitar eso vamos a incrustarlos ahora así de fácil vamos a colocarlo bien nuestra cebolla aquí en una telita puede ser una manta de cielo etcétera lo que ustedes quieran y vamos a agregar todo lo que es el laurel este los cominos el orégano los ajos y así de fácil nada más hay que cerrarlo vamos a hacer nuestro saquito de especias aquí bien cerradito vamos a girar ahí está perfecto y vamos a amarrarlo en una olla con agua hirviendo aproximadamente 5 litros vamos a colocarle más o menos un buen de sal ahí está bien y nuestro saco de especias chicos ese que acabamos de armar ahí está y ahí vamos a colocar nuestra carne para deshebrar así nada más la vamos a colocar y vamos a dejarla aproximadamente hora y media a dos horas chicos sale para nuestro adobo en una sartén caliente a fuego medio vamos a agregar un toque de aceite para que después empecemos a suavizar nuestra cebolla grosso así está bien por eso me puse tanto empeño en hacer unos cortes bonitos porque porque se va a licuar nada más es para suavizar nuestros salen ahora ya suavizada nuestra cebolla vamos a agregar nuestros chiles secos en otras recetas de adobos lo que hacen es que suavizarlos en agua primero rehidratarlos esto es una manera diferente pero de igual rico van a ver lo que vamos a hacer es darle unas fuertes y nada más para que empiecen a soltar sus aromas su esencia estos chiles secos que se aromaticen con la cebolla pero vamos a hacerlo nada más cuestión de un minuto porque porque es muy delicado nuestro chile seco después se nos quema nada más vamos a hacer que realcen los aromas ahora para ahora sí rehidratar los el mismo fondo de donde está cocinándose nuestra carne como ya no fue necesario ponerle un toque de sal ponerle ajo ponerle otro tipo de toque como herbáceos porque porque nuestro caldo está totalmente sazonado si ustedes gustan 23 dientes de ajo más es suficiente vamos a continuar ya listo nuestros chiles lo que sigue es licuarlos chicos para nuestro adobo ya lista nuestra carne lo que vamos a hacer es retirarla del fondo y empezar a desmenuzarla y seguimos con la receta ya desmenuzada nuestra carne y helado previamente colado lo que vamos a hacer es quitar el saquito de especias de nuestro fondo en el transcurso del tiempo que se está cocinando nuestra carne se va a empezar a consumir un poco de el agua lo que hemos a hacer sin miedo chicos nada más agregar más agua durante el proceso sale todos los concentrados de los ingredientes aquí se van a quedar ahora lo que vamos a agregar a nuestro fondo nuestra carnita deshebrada ahí está muy bien y ahora el adobo que como les repito se tuvo que colar para quitar esos residuos de las cascaras de los chiles secos ahí está muy bien y un secreto amigos escucharon bien una lata de cerveza lo que conté nada más sale toda sin miedo que no les dé ningún dolor sale y ya vamos a remover un poco para que vean cómo va a tomar un poquito de color chequen y vamos a dejar que hierva que se que se vuelvan a concentrar emulsionar nuestros ingredientes y aproximadamente media hora con eso es más que suficiente qué les parece esta manera de preparar birria una receta muy muy versátil de la gastronomía mexicana donde en otros estados de la república como en el sur en el centro en el occidente lo preparan con otro cárnico y un método de cocción totalmente diferente pero esta es la manera en que en el norte la preparamos espero que les haya gustado chicos no olviden compartir el vídeo suscribirse a toque y sazón y recuerden alguna duda sugerencia o comentario en las redes sociales me encuentran a twitter y en facebook hasta la próxima